Por otra parte, la inteligencia artificial es uno de los principales retos para el sistema educativo en todos los niveles. En ese sentido, diferentes universidades realizaron un evento que les va a permitir adoptar herramientas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes. Vean más en esta entrega. La enseñanza y el aprendizaje están mejorando a pasos agigantados con la inteligencia artificial, pero como todo en la vida tiene sus ventajas y desventajas. Un experto en ciberseguridad de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, habló sobre los métodos a los que están recurriendo para vigilar que los estudiantes utilicen la IA como herramienta, pero que no literalmente les haga el trabajo y ellos dejen de aprender. De hecho, en la Universidad de Illinois nosotros hemos tenido que comprar inteligencia artificial para monitorear lo que está hecho con inteligencia artificial. Entonces yo tengo módulos que me dicen si un trabajo es hecho por inteligencia artificial o no. Es decir, la misma inteligencia artificial está monitoreando qué ha sido hecho por inteligencia artificial. Entonces hay riesgos, ¿verdad? Hay que saber cómo usarlo. Ese y otros temas abordaron hoy en el segundo congreso internacional de la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, en el que buscan la manera de cómo adoptar la IA y evitar las eventuales consecuencias de utilizarla. Están conscientes que existen algunas carreras que corren el riesgo de desaparecer porque ya no tienen futuro, pero renacen otras a las que el sistema educativo tiene que apostarle. La inteligencia artificial es un instrumento, es una herramienta producida por los hombres, por las mujeres, por las personas, por la humanidad. Entonces lo que habrá que ver es que nosotros no podemos parar el desarrollo, el progreso de la ciencia y de la tecnología. El asunto es cómo utilizarla de la mejor manera posible. Más allá que si queremos o no incluirla en la currícula o en el enfoque educativo es una realidad. Lo que se determina en positivo y en negativo es la forma donde los profesores, los padres de familia, podamos gestionar y explicarle a nuestros hijos que es una herramienta con la cual pueden optimizar sus aprendizajes y volverlos más significativos. Los académicos aseguran que desde el año pasado la Ley de Educación Superior está en estudio en la Asamblea Legislativa, que contempla diferentes modificaciones evaluadas desde los docentes, los estudiantes, padres de familia, sector empresarial y también el Consejo de Educación Superior. Ahora la nueva ley habla de créditos académicos, es decir, los créditos son del estudiante. El estudiante se puede mover de una universidad a otra dentro del país, fuera del país y nadie le quita estos créditos porque son de él. Esto es lo que empodera al estudiante. Consideran que tecnologías emergentes como la IA en la educación debe tener como objetivo principal mejorar las capacidades humanas y al mismo tiempo el desarrollo sostenible. Para Tele2, Lidia Magaña.